Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Lo que les traigo en el día de hoy es algo bastante impactante Algo que muchos fanáticos me han estado pidiendo y me han dicho ¿Por qué no ha reaccionado a Natty Natasha? Y como no ha salido nueva música de Natty Natasha Lo que les traigo en el día de hoy son los mejores bailes de Natty Natasha Sensuales, eróticos, que de verdad te van a dejar impactado Que de verdad vas a quedar con los ojos afuera Yo de verdad esto va a ser como un, si te resistes, pierdes Así que no me voy a resistir, bueno, resistir o no resistirme mi gente Antes de empezar este video, quiero pedirte que por favor me sigas en mi cuenta de Instagram Que está apareciendo aquí en pantalla Anda, búscame como TheMaxReady para que no te pierdas de ningún video De ningún like, de ninguna publicación Y si quieres una promoción en mi canal Si quieres alguna publicidad en mi canal Mi correo electrónico estará en la descripción para que te comuniques conmigo Así que mi gente, no esperemos más y démosle like Ok, ok, ok Al parecer Natty Natasha se había ido de vacaciones Y aprovechó el momento perfecto para pegarse un bailecito Un perreo intenso Aprovechó las cámaras ahí Pero se ve estupenda viejo Ok, ok, al parecer repitieron el video Vamos a saltar a otro video Porque repitieron como tres veces el mismo fucking video Aquí tenemos otro video Vamos a reproducir por favor Natty Natasha La vemos ahí en un salón Sentada en el sillón ¿Qué más vas a hacer Natty? Mara, ¿te acuerdas de esta canción? ¿Recuerdas? ¿Eso es esta canción? ¿Demuestra? Vamos a ver ¿Cómo es la Dominicana? ¿Te gusta el baile? ¿Vamos, vamos, vamos? Le dijeron cómo baila una Dominicana Y ella dijo ¿Pero quieres que te muestre toda avergonzada? Y ella le dice Sí, por favor Natty Natasha Muéstranos cómo bailas Muéstranos cómo perreas O mejor dicho Cómo bailas esa bachatita Wow Oye Natty Natasha Le pone color Le pone mucho color Le pone todo el sazón Le pone toda la salsa Que tú deberías poner en el baile Yo sé que tú bailas Pero te da mucha vergüenza Pero miren a Natty Natasha Por favor, de verdad Estos son los mejores bailes de Natty Natasha Por favor, te pido que me regales Un like a este video Y dejes un comentario Se motivó Natty Natasha ¿Pero qué es esto? O sea, de verdad que se motivan Se motivan cuando le dice Pégate un bailecito Y se quedó todo el rato bailando Le dijeron un pequeño bailecito Una demostración nomás Y no Natty Natasha ya estaba pescando Las copas Ya estaba pescando La cerveza ya Ya empezó Wow Mira ese movimiento de cadera Por favor, eso no lo tiene cualquier persona Ojo ahí mi gente No tiene cualquier persona ese movimiento Y creo que es muy difícil De hacer O sea, un movimiento así Mover la pelvis Mover el himen Como dijo Natty Natasha A los Shakira O sea, wow Qué cosa más difícil Yo no podría, carajo Oye, podríamos Podríamos hacer más adelante Un video Yo reaccionando A mis fanáticos A los bailes Que ustedes me mandan Me los podría mandar A mi correo Que está en la descripción Y podríamos hacer Un posible video Reaccionando yo A ustedes A mis fanáticos A los Redis Cómo se la perrean Cómo mueven esa cadera Las chicas Los chicos Todos mi gente Esto es un challenge El Redi Chalele Vamos a poner Wow Se ve muy sexy Natty Natasha De verdad que en esta Sí que se ve muy sexy Parece una diabla Disfrazada para Halloween Viejo, de verdad Miren ese Es una Madonna Carajo O sea Con razón Todos dicen que Natty Natasha Es la dura De las duras Yo sé que aquí Hay muchos fanáticos De Natty Natasha Por favor No se hagan Dejen en los comentarios Un buen like Dejen por favor Un buen comentario Que yo me diga Wow Esto tengo que fijarlo Carajo Siempre es un buen momento Para bailarse Para pegar Su dance O sea Natty Natasha Ya vemos ya Que ella lo lleva Adentro Lleva como adentro Ese Ese perreo Ese boricua Bueno Ella es de República Dominicana Pero en República Dominicana Por lo que yo tengo entendido Bailan mucho Tienen la frescura Tienen metido el reggaeton Hasta los poros Por favor De verdad que Esto es increíble Wow Ok 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 Natty Natasha Todos sabemos que eres muy sensual Todos sabemos que eres muy sexy Pero por favor Muéstranos un movimiento Nosotros queremos ver Tu movimiento Y es lo que estamos viendo ahora Pero yo sé que tú Estás esperando Ese momento perfecto Para encontrar Esa imagen Que estás buscando Quizás la imagen De la miniatura Pero ya vamos a llegar ahí Ya vamos a llegar ahí Bueno al parecer En este video Ella se puso Como con la misma imagen O con la misma vestimenta Que usó En el video Con Bad Bunny Que de hecho Fue un videazo Pero miren ahora Natty Natasha Mirenla ahora Por favor ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el mejor look De Natty Natasha? ¿Les gusta la primera? ¿Les gusta la segunda? ¿La última? Dejen en los comentarios ¿Cuál fue el minuto Más épico Que a ustedes les fascinó? Si das el paso Te sigo Es que no me hace sentido Que seamos amigos Nada más Ok Esto está sin audio Por Dios Guau 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 Natty Natasha Por favor Hasta entrando al hotel Hasta entrando al fucking hotel A su habitación Se pega un bailecito Y el que siempre está grabando Imagínense ustedes quién es Así es mi gente Es Pina Record Pina Record Siempre está con Natty Natasha Siempre la está grabando Siempre la está filmando Hasta Daddy Yankee Lo está filmando Pero no he visto Unos pasos de Daddy Yankee Pero lo podríamos estar viendo también Oye ese fue un temazo Criminal Cree criminal Ese fue un temazo La rompió Ahí fue cuando Natty Natasha También se empezó a pegar Aunque creo que ya estaba pegada Con Daddy Yankee Que también podríamos estar reaccionando A esa cancioncita Que está de Natty Natasha Con Daddy Yankee ¿Qué dicen ustedes? ¿La reaccionamos o no la reaccionamos? Déjenme todo en los comentarios Porque a mí me gusta saber La opinión de ustedes Porque yo hago también Lo que a ustedes Les gusta ver Obviamente Cierra hasta los ojos Natty Natasha Esto estuvo increíble ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren una segunda parte De los mejores bailes De Natty Natasha? Todo se va a definir En esos Like Si superamos Los 5000 likes Les prometo Que vamos a hacer Una segunda parte De los mejores bailes De Natty Natasha Así que mi gente Llegaríamos hasta aquí Con este video de reaccion Espero que te haya gustado Espero que te haya encantado No olvides suscribirte a mi canal Y tocar la campanita De notificaciones Que te avisaré inmediatamente Cuando suba un nuevo video Muchas pero muchas Gracias por haber estado aquí Anda a seguirme En mi cuenta de Instagram Que está en la descripción Y si querés alguna promoción Si querés alguna publicidad En mi canal Mi correo electrónico Estará en la descripción Y te voy a dar Todos los planes publicitarios Así que mi gente Nos vemos pronto Muchas gracias Adiós Redis Ella me está seduciendo Ella me está bailando Y yo no puedo dejar de mirar Sus ojos hermosos Que me hacen pegar Ella me está seduciendo Ella me está bailando Y yo no puedo dejar de mirar